Hola, muy buenas a todos. He querido crear un vídeo que pienso que es muy interesante, que os va a gustar. Y es todo lo dedicado a lo que es inteligencia artificial. Bueno, pienso que esto en un futuro va a tener un gran potencial. A día de hoy ya lo tiene. Pero pienso que va a tener un crecimiento exponencial en los próximos años. Veremos un poquito en qué consiste esto de la inteligencia artificial, los campos donde se aplica y las opciones que tenemos en el mundo blockchain. Dicho esto, yo considero, recordad que esto no es ningún consejo de inversión, es un tema que yo llevo a nivel personal y os explico porque pienso que son cosas interesantes y en ningún caso es una recomendación de inversión. Dicho esto, hay diversas opciones en el mundo blockchain para lo que es todo el tema de inteligencia artificial. Yo he visto dos que considero muy interesantes que son Fitch.ai y Singularity.net. Singularity.ai. Su token es AGI. Entonces, si os parece bien, hoy nos vamos a centrar un poquito en ver un poquito qué es esto de la inteligencia artificial y por qué pensamos que esto en un futuro tiene muchísimo potencial. Y en el día de hoy nos vamos a centrar en lo que es en Singularity.net, que es una fundación, ahora la veremos, dedicada a todo lo que es la inteligencia artificial. Entonces, una vez que hemos hecho esta pequeña introducción, pensad que, ¿cómo os explicaría ello? Tiene muchísimos puntos de aplicación lo que es la inteligencia artificial. Se puede estar todo lo que es inteligencia artificial aplicada a la tecnología, como compras por internet, búsqueda web, traducciones automáticas, muchísimas cosas. Pero luego hay otros campos que son muy interesantes, que es como el tema de identificación de personas, todo el tema biométrico, que está creciendo muchísimo. Pensad que ahora viene todo el tema de vehículos eléctricos, que yo creo que va a ir todo en paralelo con lo que son los vehículos autónomos. Entonces, los vehículos autónomos van a utilizar mucho lo que es la inteligencia artificial. Vehículos autónomos son vehículos que pueden ir solos, sin que nadie los conduzca. Entonces, yo pienso que esto en los próximos años, de verdad que, siempre bajo mi punto de vista, pero va a tener un potencial brutal, también se está utilizando la inteligencia artificial en la detección precoz de enfermedades, todo lo que es en el ámbito médico, en la ciberseguridad, bueno, en fin, ya os digo, hay muchísimos, muchísimos campos donde se va a aplicar y por eso yo pienso que es un campo que actualmente ya está creciendo, pero es que en los próximos años va a ser un boom, siempre bajo mi punto de vista, bastante importante. Entonces, ya he hecho esta pequeña introducción, si os parece, vamos a ir a CoinMarket y vamos a ver un poquito dónde está ubicado. Como os he dicho, vamos a ver hoy Singularity.net, cuyo token es Agile. Singularity.net es una fundación, de acuerdo, y vamos a ver, si vemos esto un poquito más grande, que lo veáis todo. Bueno, actualmente está en el puesto número 156 de todos los criptoactivos que existen, o sea que está muy bien ubicada. Ahora, fijaos aquí la evolución de precios del gráfico, que ha estado abajo durante varios años y ahora está empezando a repuntar este año. O sea que es una buena opción, siempre bajo mi punto de vista, y yo he aprovechado este inicio para arrancar, yo he arrancado más o menos por aquí. Y bueno, fijaos que el número total, si abrís aquí, bueno, el número total, bajáis un poquito, aquí. Las acciones totales en circulación que hay son 864 millones y los tokens máximos que hay es un billón o mil millones de tokens. Entonces, bueno, por capitalización, veis que todavía tiene esto muchísimo, muchísimo crecimiento. Actualmente ya os he dicho que está, el precio del token está a 0,22 euros. Y bueno, aquí también en la página de CoinMarket, si veis un poquito nos explica, que es Singularity.net. Bueno, y es una plataforma impulsada por LaunchChain que permite a cualquiera crear, compartir y monetizar fácilmente los servicios de inteligencia artificial. Bueno, es un mercado accesible a nivel mundial. Bueno, a través de Singularity los usuarios pueden navegar, probar y comprar una gran variedad de servicios aplicados a la inteligencia artificial. Bueno, como os he dicho, el token nativo de la plataforma es Agile. Bueno, este token lo podéis encontrar en diversas plataformas. En Qcoin lo podéis encontrar. Ahora veremos un poco los mercados, pero bueno. Pensad que el equipo detrás de Singularity es pionero en el desarrollo de una inteligencia artificial conocida como SOFIA. Es como un androide, un robot, y que se describe como el robot más expresivo del mundo a día de hoy. O sea, fijaos el potencial que tiene esta fundación. Entonces, el fundador es Ben Goenzel. Ahora veremos un poquito todo lo que son el equipo que lo conforma. Es un equipo también muy potente. Bueno, ¿qué hace que Singularity Internet sea único? Pues es la primera plataforma que facilita a desarrolladores la venta de sus herramientas y bibliotecas de inteligencia artificial. Entonces, permite a los compradores probar cualquier servicio de inteligencia artificial proporcionado en el mercado para ver si satisface sus necesidades. Bueno, vamos a bajar un poquito más. Vamos a ver si vemos. Un segundo. No sé lo que pasa, que me está fallando, perdonad. Vamos a ver el mercado. Veis, aquí está en Binance. También lo podéis adquirir por Uniswap. Y en KuCoin, que os comentaba antes. Hay varias opciones para adquirir. Tampoco están muchas plataformas. Y, claro, pensar que en el momento que se liste en Coinbase o en muchos más, bueno, esto se puede disparar. Entonces, vamos a la página oficial. Esta es la página oficial de la fundación, de Singularity.net. Bueno, permite, como os he dicho antes, permite que cualquiera pueda crear, compartir y monetizar los servicios de inteligencia artificial. Si bajáis un poquito, bueno, veis un poquito los proveedores, demostraciones, podéis visitar el Marketplace. Bueno, aquí un poco te indican cómo pueden ayudaros a empresas, a desarrolladores. Está muy trabajada la página. A mí me gusta bastante. Está muy clara, muy intuitiva. Bueno, aquí a nivel general, un poquito se explican los proyectos, Domino's Pizza, ¿vale? Unesco, bueno, está muy chulo, la verdad. Entonces, si subís hacia arriba, volvemos al inicio de la página. Y, fijaos, aquí está el equipo. El doctor Ben Gorzel, que es el director ejecutivo y científico jefe, cofundador Simón Giacomelli. Bueno, os recomiendo que seguís investigar un poquito más, entrar en sus páginas y ver un poquito, pues bueno, la experiencia que tienen en todo este mundo. Yo no quiero que se haga muy largo el vídeo, porque si no, al final va a durar 40 minutos. Pero, bueno, tienen sus asesores, un equipo bastante bueno. Esto en cuanto al equipo. Hay un vídeo muy chulo que os habrá aquí sobre el proyecto, Singularity.net. Bueno, verlo está muy bien. Y os habla un poco de Sofía, del Android, de este. Si lo pongo un poquito, pero lo voy a cortar rápido. Bueno, es muy chulo, ya os digo que este es el departamento de un poco de robótica y todo esto. De Android, de Sofía. Está muy chulo. Bueno, lo corto, os recomiendo que lo veáis, entrar en la página web de ellos, de Singularity.net. Y echarle un vistazo porque no tiene desperdicio. Y luego aquí, si veis, un poco presentan las soluciones de inteligencia artificial de próxima generación para las empresas. Entonces, me explica un poco qué hacen, lo que os he dicho, dónde se puede aplicar en robótica, en domótica, en sustentabilidad, análisis de ensayos clínicos, detección pre-cop de enfermedades, asistentes virtuales, domésticos, inteligentes, que esto tiene mucho futuro, robótica social, ciudades inteligentes, lo que he comentado antes de vehículos autónomos, puntos de recarga, todo esto. Bueno, y ya veis, entreteneros y a ver qué os parece esta opción. Y bueno, aquí un poquito la sala de prensa también, si queréis ver un poquito las noticias y todas estas cosillas. Bueno, y a nivel general, ya habéis visto un poquito en qué consiste esta opción enfocada a la inteligencia artificial en el mundo blockchain. A mí me parece muy, muy interesante. Bueno, en breve, intentaré hacer otro vídeo para la segunda opción, donde yo tengo realizado una pequeña inversión. Siempre a nivel personal, recordad que en ningún caso es una recomendación, una información de inversión. Y nada, en breve, ya os digo, veremos la segunda opción que es ficha ahí, que está también muy bien, para que tengáis una segunda opción. Y estoy seguro que habrá alguna más que estará empezando o algún tema de estos. Entonces, nada, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Y bueno, nos vemos en breve con otro de nuestros vídeos. Y nada, un abrazo a todos, cuidaros y nos vemos muy pronto. Hasta luego a todos.